Pongámosle a su pyme. Este martes 29 de octubre estaremos en las instalaciones de la Universidad Nacional. Vengan acompáñenos de las 8 y media a las 3 de la tarde, donde podrán conocer toda la institucionalidad que el país tiene para darle beneficio a todas las pymes y emprendedores. Vengan a evacuar sus dudas y hacer esas consultas que siempre han tenido a la caja, al Ministerio de Salud, a los bancos, a las universidades y a otras más de 20 instituciones que nos acompañarán. Así que ya saben, vengan y acompáñenos. Este martes desde las 8 de la mañana, 8 y media, hasta las 3 de la tarde.